Si quieres monedas este 2018 entra a fifacoinsbuy.com Tendrás hasta un 5% de descuento con el código geostyle Link en la descripción Chicos, nuevo tutorial en el canal Así que bueno, muchas gracias a todos los que están dejando like y comentarios ahí Apoyando siempre el canal Estamos a punto de llegar a los 18 mil Así que bueno, muchas gracias a todos Con ese golazo de Pogba vamos a dar inicio al video Vamos a mandar los primeros saluditos A mi amigo, a mi amigo Joaquín González Ahí los saludo A Edson Gamer Y a Javi Puerta Vale, pues el tutorial de hoy chicos va a ser como atacar profesionalmente Y esta jugada lo va a describir perfectamente acá Ven acá con Neymar Tenemos la pelota Podemos correr hacia la portería Pero hay algo mucho mejor que correr en este juego Que es volver a pasarla con el L1 Para que vuelva a correr Neymar ¿Vale? Vean ahí, la vamos a tocar Empieza a correr Neymar allanante Y estamos otra vez en la misma situación Tenemos espacio para correr, para driblar Pues la voy a volver a pasar con L1 hacia atrás O ahí al lado Para que se vuelva a correr y a desmarcarse Y una vez más Aquí tenemos uno contra uno Podemos driblarlo, correr No, que va La vamos a volver a tocar allá arriba Con L1 o LB en su control Hacen un simple pase Y vean como Neymar arranca Y se va solo ¿Por qué es tan efectivo esta jugada? Bien, porque cuando uno controla la pelota Cuando uno controla la pelota Siempre como que tardan a arrancar en este juego Entonces simplemente tocándola Y haciendo que corra por ti Como lo vemos aquí en esta jugada Alessandrini No le da chance a la defensa rival De poder reaccionar Es una jugada que vale Uno siempre la usa mucho Lo de pasarla con L1 o con LB Uno siempre usa eso Para que el jugador se desmarque Pero la cuestión está En que no nada más sirve para hacer el 1-2 No sirve solamente para eso Sino como les digo Hacer un pase atrás Como lo están viendo en esta jugada Aquí en Alessandrini Neymar, Alessandrini Resulta muy efectivo Por eso que les digo Recuerden esto Este FIFA Tiene mucho delay Mucho delay Por lo cual Si ustedes pueden hacer una jugada Más rápido De lo que el rival puede reaccionar Ya están ganando Ya van 1-0 arriba Entonces bueno Prácticamente para esto Es lo que sirve Uno la va tocando hacia atrás Y para que el jugador corra Y como les digo Como uno tiene mucho delay No puede reaccionar A mi cuando me hacen esto Es que la verdad No puedo reaccionar Por lo menos aquí No nos habíamos dado cuenta Que nos habían tirado el fuera de juego Hice dos pases para atrás Para que Neymar terminara de arrancar Y bueno Y cuando ya lo termina haciendo No hay absolutamente nada que hacer Como les digo Creo que incluso había hecho un video Sobre esto Donde decía Cómo ganarla a esta gente Y bueno Nada O sea Lo vi bastante bien Y aprendí un poquito De ese video Aprendí un poquito Sobre cómo hacer daño También de esa manera Y bueno Termina haciendo esto ¿No? Meto muchos goles de esta manera Así que chicos Espero que dejen un like Dejen un comentario Se suscriban al canal Le cuenten a todos sobre el canal Y nos vemos a la próxima Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!